He vivido un infierno, he estado mentalmente muerto He salido de todo aquello, y siempre recuerdo cuanto sucedió Tú bajaste del cielo, y estabas saliendo del infierno Me miraste a los ojos, y no perdí un momento, no, no, no Y pasé a tu lado, tanteando el terreno No sé lo que te dije, no, pero hacerte de pleno Y nos dimos un beso, y he abrazado tu cuerpo Sentí ese cosquilleo, angelito enviado por Dios Vamos a conocernos hoy un poco más, que la vida se escapa, verás Lejos de la deriva, más allá, navegamos nuestro profundo mar Lejos de la tormenta y la adversidad, pupila de mis ojos Muñequita también te habías roto, hacemos una hermosa foto Quédate para siempre por aquí, han pasado 8 años, flor de loto Juntos recomponemos los trozos rotos Empezamos de cero, y ahora vamos locos Tú eres la ternura, que llora mis ojos Tú eres la cordura, en mis días locos Solo tú me ayudas, miro por tus ojos Cada día descubro, horizontes nuevos Vámonos de viaje, el mundo pa' nosotros Tu calor me arropa, hoy mi mundo es otro Camino contigo, me parece poco Eres mi tesoro, y un pirata loco Juntos de la mano, por prados de oro Recorrer contigo, este mundo loco Y darle sentido, vamos poco a poco Este es el camino, ya nos queda poco Recorrer contigo, este mundo loco